¿Qué es el proceso de la Facultad? Este proceso es muy importante para la Facultad porque nos permite repensarnos, plantear nuevos desafíos para la unidad, y el intercambiar las ideas, propuestas y conversar entre las distintas áreas para un mejor desarrollo, solo permite que nos potenciemos en el largo plazo y obtengamos mejores resultados en nuestro desarrollo diario. El proceso que estamos llevando a cabo hoy es relevante para la escuela de posgrado, al igual que para el resto de las reparticiones de la Facultad, ya que nos permite una ventana de 10 años, programar y proyectar nuevos desafíos y nuevos desarrollos en pos de la mejora de la escuela de posgrado y en total de nuestra Facultad. Este proceso en que estamos participando es bastante importante porque nos permite ver cuáles son nuestras falencias, nuestras debilidades, compararlas y poder proyectarlas en un plazo, digamos, que ahora es un plazo bastante largo. Creo que se ha notado un espíritu permanente de compromiso y de colaboración para que este proceso y el proyecto de desarrollo estratégico de la Facultad resulte. El PDE anterior se proyectó hasta el año 2022 con diversas actividades que han impactado en un ambiente muy positivo para los estudiantes y por ende esa meta y esa tarea tenemos que continuar, seguir construyendo comunidad. Esta actividad ha permitido tanto que funcionarios, académicos como el ámbito estudiantil podamos diseñar actividades que vayan en beneficio de la comunidad y de esta forma construir una facultad mucho más equitativa, con mucho más beneficio y al servicio del país. Sirve para poder obviamente ver otras visiones sobre la parte económica y administrativa que es la que estoy viendo yo y también un poco ideas que uno tiene en el FODE que hicimos previamente y que hoy día en la mañana trabajamos y ahora estamos recién trabajando en acciones que creo que si podemos plasmarla en el PDE y pueden llevarse a cabo en los próximos años lo que va a hacer es en el fondo enriquecer tanto al área que me toca dirigir a mí y por otro lado también a la gente interna de la Facultad, académicos, funcionarios, estudiantes. Indudablemente que todo lo que se esté desarrollando acá como plan estratégico de la Facultad concierne netamente también a nuestro departamento y esa estrategia en realidad que se puede desarrollar en la Facultad la idea es que también se implemente y abarca necesariamente el departamento entonces va todo de la mano en realidad. Este proceso nos sirve muchísimo para entender el futuro que se está diseñando y que estamos diseñando para la Facultad y de esa forma entender cuál es nuestra labor como departamento para que este sueño de facultad de aquí a 10 años se cumpla. Y lo que se está viendo allí es cómo el departamento deberá integrarse con el personal no académico y con los estudiantes no solamente del departamento sino que con toda la Facultad. También se comenta por ejemplo la importancia que tenía no solamente para el departamento sino que para la Facultad el tener un lugar físico y tener un profesional que se dedique a atender situaciones de emergencia de emergencia en salud entonces bueno, esas son entre tantas cosas las que me tocó discutir en esa mesa así que yo creo que escapa un poco para el departamento eso es para toda la Facultad. Y lo importante de esta generación de tormenta de ideas fue la forma en que se ha hecho es juntando en una mesa por ejemplo integrantes de los distintos ajustamientos de las distintas unidades en donde han surgido muchas ideas pero muy importantes para la generación de los objetivos estratégicos digamos a los 10 años objetivos estratégicos que se han centrado principalmente yo diría en mejorar la calidad de la docencia de pregrado en la Facultad. Esta actividad es muy importante para nuestro departamento ya que se me aclaran bastante las ideas y me va a servir para optimizar mejor la relación y el entendimiento de una serie de conceptos que se han tratado acá. Nos parece relevante este proceso en el que podemos reflexionar de manera conjunta en este caso cómo visibilizar la Facultad de qué manera poder mostrar toda la investigación que se hace dentro de ella y también de qué forma nos podemos vincular con la comunidad y no solamente con la comunidad a nivel territorial sino que también en la comunidad interna. Entonces además también reconocer un poco la historia de este proceso la historia de nuestra propia Facultad para a través de eso, reconociendo nuestra propia trayectoria poder proyectar hacia el futuro y lo que nos viene en los próximos 10 años. Nuestra opinión acá es muy valiosa al igual que la de los académicos y estudiantes es un encuentro triestamental lo que nosotros representamos acá es muy importante y es parte también de la Facultad. Lo que vamos a buscar en esta actividad es desarrollar además de los objetivos estratégicos las actividades y las funciones que vamos a tener que desarrollar con su perspectiva responsable con los recursos y las fechas en las cuales las vamos a terminar. El beneficio que tiene para nuestra Facultad es tener un liderazgo dentro de la Universidad de Chile y que sea reconocido no solo por las autoridades sino que también por todo el alumnado que nos toca enseñar. La proyección de nuestro departamento tanto en la docencia de pregrado, posgrado en la creación de un pabellón tecnológico para los estudiantes es muy importante porque permite soñar con un departamento más moderno más al servicio del país con los académicos con mayor excelencia de las necesidades del país a lo que uno puede entregarle a las personas. La importancia básica de este trabajo o mesa de trabajo es poder relacionar el trabajo que hace la Secretaría de Estudio junto con las distintas unidades que componen la Facultad ya sea realizando y aunando los esfuerzos y coordinándolos de mejor manera para poder optimizar los recursos y el trabajo de todo el personal de todas las unidades. Es un trabajo que no es menor porque queremos en el fondo preguntarnos ¿dónde queremos estar en 10 años más? Para eso es fundamental entonces que cada unidad de nuestra facultad pueda definir sus objetivos estratégicos que estamos trabajándolos entre todos y de esta forma entonces posteriormente trabajar el cómo ¿cómo vamos a lograr esos objetivos estratégicos? Esperamos que en estos dos días logremos esa tarea y podamos finalmente mañana salir muy contentos y decir que el trabajo está cumplido.